Muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta que es, ¿qué beneficios o desventajas me traería ser propietario al momento de declarar los taxes? Muchas personas tienen la angustia de que si me compro una casa sería beneficioso o no, tendría que pagar más impuestos. ¿Cómo sería ese tema? Bueno, comprar una casa yo siempre he considerado que es muy beneficioso, ¿no? Ahora, esa pregunta tenemos que empezarla a desglosar. ¿Por qué? Porque hay una diferencia grande en Neymar entre tener una casa primaria, ¿no es cierto? Y tener una propiedad de inversión. Esto es para temas de impuestos, es tu pregunta. Entonces, cuando tú tienes una propiedad y tu propiedad es tu propiedad primaria, sí, claro, lógicamente es beneficioso. Vas a poder deducir los impuestos que paga, vas a poder deducir los intereses que paga sobre tu propiedad primaria. Muchas veces te causa un efecto positivo en temas de reembolso o de disminuir tu taxación al final de la preparación de los impuestos. Muchas veces no logras hacer ese objetivo, pero qué mejor beneficio que pagar tu propia casa, no pagarle la renta, no pagarle la casa a otra persona, que es lo que tú haces cuando estás pagando una renta. Entonces, yo considero, sí, que es muy beneficioso tener una propiedad y saber distinguir, ¿no? En temas de impuestos hay una diferencia y hay beneficios diferentes entre tener una propiedad primaria y tener una propiedad inversa. Perfecto. Ok.